Hello, hello my friends, si quieres aprender a utilizar y configurar el efecto cover en virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok youtuber pues primero que todo mandar un saludo un abrazo muy grande a todos los seguidores de este canal a todos los que están constantemente dando like a los que están comentando todos los vídeos a los que se están activando mis diferentes redes además de youtube en facebook y en instagram y en twitter para todos ellos un saludo y un abrazo muy pero muy grande hoy vamos a ver el efecto cover en virtual dj 8 listo este efecto se encuentra en la sección de aquí de vídeos y lo encontramos acá en orígenes de vídeo aquí encontramos fuente encontramos cover cámara lottery chatter y slideshow entonces hoy vamos a hablar del cover vamos a darle aquí en la tuerquita para que se nos abran las opciones listo e vamos a cargar una canción el efecto cover como su mismo título lo dice nos va a mostrar el cover de la canción a veces cuando tenemos mp3 de pronto si no tenemos un vídeo enlazado o no estamos colocando algún alguno de los otros efectos como el char el light show o la cámara pues para de pronto no dejar la pantalla vacía podemos utilizar el cover todos estos vídeos son buenos utilizarlos pero también hay que saber en qué momentos utilizarlos toda la noche no puede estar con cháder o con slideshow o con la cámara hay que saber variar hay que saber en qué momento se puede utilizar cada uno de estos efectos y para eso también hay uno que es cover alguna gente pensará que pues no le haya mucha gracia que se ve muy lento que se ve muy simple pero para algunos efectos donde ejemplo la gente está bailando la gente no está pendiente del dj no está pendiente de la pantalla pero si quieres mostrar alguna información este sería muy bueno aquí en la configuración tenemos dos ítems el primero es el fade time cuánto va a durar la transición de un cover al otro cierto el cover no es la canción sino es la imagen de la canción ejemplo vamos a cargar otra acá y si vemos esta es una imagen y esta es otra imagen y lo otro que tenemos es la posición vamos a ampliar aquí el vídeo si ustedes se fijan de forma nativa nos bota aquí en la parte de abajo listo vamos a para tocar y lo tenemos acá cierto aquí tengo un vídeo esquina activado vamos a desactivarlo ok ya nos aparece aquí cierto si queremos que no aparezca en otra posición en otra parte de esta pantalla y con otro tamaño lo que tenemos que hacer es venir aquí a posición se nos abre este cuadrito y este recuadrito blanco nos va a mostrar que aquí es donde está el cover si lo queremos lo podemos mover y esto si queremos lo podemos ampliar al tamaño que ustedes deseen recuerde que pues al ampliarlo mucho estas imágenes dependiendo de sus mp3 varían entre 98 píxeles 56 píxeles hasta 300 o 400 píxeles entonces cuando se amplía demasiado puede correr el riesgo de que se distorsiona ese píxel listo pues ya ustedes probarán mirarán el cover más o menos de la mayoría de sus mp3 de cuánto es y ya ustedes lo pondrán y lo dispondrán a su gusto y a su antojo esto entonces aquí ya tenemos el cover y el slide lo que hace es que cuando está sonando uno y al pasar al otro es el fade es el tiempo que ahorrar de pasar de un cover a otro cover hagamos la prueba listo bueno esa era más o menos la lo que quería ver perdonarán ahí la mezcla pero la intención era hacer una buena mezcla sino que ustedes vieran el efecto de fader y aquí está la duración de cuánto durar en segundos queremos ampliar más segundos o disminuir más segundos lo podemos hacer a nuestro antojo y listo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye gracias